Yo quiero, de verdad, estoy bien agradecida que esté con nosotros, Jenny Rivera. ¡Bravo! ¡Jenny! ¡Bravo! ¡Bienvenida! Buenas. Pásalos, bienvenido. Acá de este lado. ¿Dónde las aplasto? Acá, Yolanda. Acá yo en el medio. ¿Tú en el medio? Ok. Las mías van a la izquierda y las tuyas en medio. A ver, ¿cómo están? Donde caigan ya. Ya van a caigan, ¿verdad? Y a estas alturas, Jenny, ¿para qué nos hacemos las fijadas? Sí, ¿verdad? Como varias. Mejor donde caigan. Oye, qué gusto que estés en Mojo. Gracias, es un placer estar aquí con ustedes. Las admiro muchísimo. Igualmente. Y les tengo un cariño. Pero es verdad. ¿Estás acuerdando? Digo, yo a ti sí. ¿Qué? Que te admiro. Yo también, yo también. Yo las veo. Pero ¿sabes qué pasa? Que de pronto estás así y en la vida diaria es como decir a veces, ¡ay, cómo es mucho gusto! Entonces, como que lo cotidiano queda hueva y lo que tienes que hacer por educación, ¿no? Pero nosotros lo hacemos de Aneta. A mí me gusta hacer Mojo porque ¿sabes por qué? Porque conozco gente fregona. Claro. ¿Verdad? Eso. ¿No cualquiera? Gracias. No cualquiera. Oye, Jenny, ¿fuiste a mi tierra querida y hermosa que ya te quieren tanto en Culiacán, Sidalóa? Ay, sí, sí, claro que sí. Linda gente. Y me dijeron que cantabas y cantabas y cantabas y bueno, y ahora tú aplicas el chente, ¿no? No soy capaz de subirme a cantar una hora, una hora y quince, una hora y media. Para mí un show medio completo son tres horas mínimo. Pero tú no cobras más por más horas ni nada. No, no, no. ¿Tú te vas al Palen que te pagan lo que te tienen que pagar? Yo te cobro lo mismo si canto tres horas o canto quince minutos. Ay, oye, ¿cuánto me cobrirás por una serenata? Ay, bueno, a ti. A mí me gratis. A mí me gratis, nada más quiero una canción. ¿Saben qué? ¿Sabes cuál? La de diciembre. Me ha gustado para que te vayas. Ah, sí. Acaba de una vez, de un solo golpe. ¿Por qué quieres matarme poco a poco? Si va a llegar el día en que me abandones. Prefiero corazón que si esta noche. Diciembre me gustó para que te vayas. Que sea tu cruel adiós, mi Navidad. No quiero comenzar el año nuevo con este mismo amor que me hace tanto mal. ¡Eso! ¡Eso es para ti! Oye, oye, ¿y en diciembre? En diciembre. Aparte, en diciembre es un mes como melancólico, como Navidad, como todo. Como que yo si fuera a cortar, me espero enero. Sí, ¿verdad? Porque en diciembre ya ni las regas. Pero las viejas no por el regalo, sí, ¿verdad? No, por el regalo no, porque pues es muy sensible. Pero las que somos más chuchas, más perras, decimos, de una vez, ¿para qué? De una vez, diciembre me gustó para que te vayas. ¿Quién quita y el regalo sea otro? ¿De dónde sacas tantos cojones para ser tan perra en tantas cosas? De, ¿sabes qué? De la vida que me ha tocado. De una, del destino que me ha tocado a la vida, que me ha tocado los errores que he cometido, porque uno también la riega, uno se equivoca y uno se mete en problemas uno mismo. Pues, si eres inteligente, agarras fuerza. Y no, al contrario, en vez de debilitarte, te haces fuerte. Hay gente que agarra fuerza y afronta los problemas. O sea, no hace nada y a lo que sigue. Pero hay gente con, perdón, cojones, se oye mejor que lo otro, ¿no? O varios grandotes. O varios hinchazos. Sí, porque los otros no siempre van a nada. Como tú, que eres capaz de meter, tú sabes, a alguien querido al bote o... Oh, sí. Ah, al que pasó a ser difunto tú. Sí, sí, todavía no, todavía no. Bueno, ya en mi mente sí. No, no se ha muerto. Es otro esposo, güey, es que tuve dos. No, estoy en el tercero. Déjenles explico. A ver, explícanos, explícanos. A ver. ¿Cuál fue el hijo de su fregada que está enrefundido en el tambo? Mi primer esposo, con el que me junté, no puedo decir que me casé, salí embarazada a los 15 años. Antes de los 16 tuve mi primera hija, a chiquis, que fue un error en aquel tiempo, pero hay errores que se convierten en bendiciones. Y esa bendición ahora tiene 26 años, que es mi hija. Y, pues, estuve con él 8 años, desde los 15 años hasta los 23. Y me doy cuenta de 5 años después de la separación, que él no me ayudaba a mantener a los niños, pero se mantenía viéndolos, o sea, así los miraba. Yo decía, qué bueno, por lo menos no me daba para la leche y los frijoles y para el queso, pero, pues, por lo menos a mis hijos. Tenía dos hijas y un hijo con él. Y me doy cuenta, 5 años después de la separación, que él abusaba sexualmente de mi hermana y de mis hijas. Y, pues, para entonces ya habían sucedido 4 o 5 años de abuso. Y, pues, yo estaba esperando ya de mi segundo matrimonio, que ahorita te cuento de él, de mi segundo matrimonio estaba esperando ya mi hija, mi tercera hija, a Yénica. Y, pues, me doy cuenta de esta noticia y, pues, me enfermé. Y Dios sabe cuándo te va a permitir que te des cuenta de las cosas, porque si yo no hubiese estado embarazada, yo creo que lo mato, lo mato, cometo un error muy grande. Pero primero, ¿no? Primero le haces la jarocha. Sí, primero se lo mochaba de por sí. Pero no de una, no de una. Primero vas con una lupa. Sí. Buscas el objeto. Oye, sí, pero no de una. Y lo cortas. En pedacitos. Así como él me los hizo en pedacitos de dos o tres minutos a cada uno de mis hijos, así se los iba a mochar. Soy con limón y... Y entonces, me doy cuenta de esto. Mi niña nace antes de tiempo y él se da cuenta de que yo estoy informada de lo que él había cometido por ya ocho años. Y, pues, se va a prófugo por nueve años. Durante esos nueve años, Dios me convierte en cantante, me convierto en Jenny Rivera. Y así como estoy con ustedes hablando, lo platiqué, me atreví a poner mi carrera en tela de juicio. Hablé de la situación, no para que supiera el mundo, sino una, para que se hiciera justicia. Porque a través de esos nueve años que él estuvo prófugo, ¿quién sabe a cuántas otras niñas habría lastimado? Y para mí me remordía por dentro decir cuántas niñas habría en el mundo de las cuales él haya abusado porque nosotros no nos atrevimos a hablar. Por ejemplo, mi hermana, de haber sido una víctima de abuso sexual desde los siete años de edad hasta los once, yo no sé lo que es vivir eso. Yo simplemente sé lo que es sentirme culpable porque yo escogía a este hombre como mi marido, el padre de mis hijas. Pero tú no sabías. Entonces, sí, yo no sabía. Pero dime, ¿dónde lo encontraste y a qué hora lo metiste en la casa? Lo encontré, hablé de esto en una entrevista en Estados Unidos. Para entonces ya tenía fanáticos y ellos iban y platicaban. Ellos fueron los que poco a poco fueron diciéndome dónde estaba. Me di cuenta que después de nueve años de andarlo buscando, él estaba viviendo a diez minutos de mi casa. ¡No! Y me atreví a pelear en el 2006 cuando la encontraron por todo un año. Fue un juicio muy difícil ver a mis hijas sufrir porque tenían que declarar en contra de su padre. Enfrentarlo y tú... Enfrentarlo después de ese momento. Pero vivir con tantos años con coraje, con esa venganza, con eso, lo que sea. Bueno, lo agarraron al tipo, lo metieron en la cárcel. ¿Pero qué? ¿No fue el muerto? Fue... No. Él lo sentenciaron 31 años de prisión. Él quizás nos esté viendo en estos momentos el güey. Saludos. ¡Ay, le mandamos un saludo! ¡Sí, bueno! ¡Un saludo! ¡Besos! Oye, ¿sabes lo que le hacen en la cárcel a los violadores? Sí. Se los requeté, requeté. I'm sorry, a lo mejor ya me gustó. ¡Es él! Oye, Jenny... Es ese uno. Entonces, con el otro con el que me casé durante todo ese tiempo, todo ese drama, él me divorcié porque cuando mi carrera iba creciendo, él como que no podía asimilar lo que estaba sucediendo. Entonces, nos divorciamos, quedamos como amigos y él cometió otro error. Él fue a la cárcel por otra razón. ¡Ah! ¡Sí! ¡Nos gusta! ¡Los escopo bien! ¡Qué bárbaro! ¡Sí, dice mi papá! ¡Guau! Espérense, en el siguiente bloque les decimos por qué se fue el segundo marido a la cárcel. ¿Ok? Sí. ¡Volvemos con Jenny! ¡Vamos a buscar novios! ¡No! Seguimos aquí con Jenny Rivera. Si ustedes supieran lo que nosotros platicamos acá entre nos... Le decimos a Jenny... Quiero que sepas la verdad. Con la vida que has vivido, ya va al cine, ve cualquier película, cualquier novela y dice... ¡Ay! Sí, me viene guango. Ahora sí que te viene guango, sin agraviar... Sí. Oye, hablando de guango, el segundo marido, ¿qué onda? Bueno, ¿qué pasó con la segunda parte? Con él, con ese esposo, pues peleé todo un año para pedir justicia, para que se hiciera justicia. Y gracias a Dios, para el Día del Padre, porque todo ese tiempo yo había sido madre soltera, era mamá y papá. Y para el Día del Padre del 2007, lo declararon a un culpable y lo sentenciaron a 31 años de prisión y ahí está. Es el primero. Es el primero. Sí, en Tambao. ¿Y el segundo qué pasó? Porque tengo pegue. Ajá. Dice estos curvas de equipador. Porque tengo pegue, pero a veces soy muy huella para escogerlas, ¿verdad? Entonces, el segundo esposo, pues les digo, fui yo creciendo mi carrera y para él era difícil asimilar lo que estaba sucediendo en nuestras vidas. Peleábamos mucho, no me apoyaba, nos divorciamos. Y obviamente tú lo mantenías. Y no, fíjate que cuando ya le pedí el divorcio, me pidió manutención, pero después de eso lo perdoné, seguimos siendo amigos. Él cometió otro delito, no como el del primer esposo, pero el caso es que fue a la cárcel y ahí en el 2009 se me enfermó, se enfermó. ¿Pero qué delito cometió? Y no se encontró con mucha metichencia. No, no eran diferentes cárceles. Pero un delito contra ti, ¿no? Sí. No, no, no. ¿Tú no lo metiste a la cárcel? No, no, yo no lo metí a la cárcel. Él se puso a vender cosas que no tenía que vender, cayó a la cárcel por tres años y pues con todo el amor que yo le tengo a mis hijos, yo tuve que seguir siendo la madre y pues llevar a mis hijos a ver a su papá. No me quedaba otra porque yo no quería... ¿Cuántos hijos tienes con él? Con él tenía dos, tengo dos. Entonces yo no quería que mis hijos después me reprocharan, mami, tú por pena, porque no te esculcaran, que no te revisaran en una prisión. ¿Te esculcaron? Claro, ahí te checan todo y dicen, ok, ¿puede usted pasar? O sea, que te pasaron báscula. Me pasaron. Sí, por todos lados. Es cierto, de veras, que te checan hasta... Te checan todo para asegurarte que no llevas nada, que no tienes que llevar. Entonces él se enfermó de neumonía, no lo atendieron en la cárcel y él falleció. Y pues es algo de las cosas más tristes que he vivido porque primero tratando de defender a mis hijas en contra de un crimen tan horroroso. Y luego al ver a mi hijo de dos, de ocho años que tenía con Juan, con el que falleció. A ver, tener que ver que mi hijo de ocho años carga el ataúd de su padre. O sea, pero durante ese tiempo había conocido a un hombre en una presentación en Mazatlán, Sinaloa. ¡Eso! Y habíamos terminado por tres meses. ¿Por qué? Porque la muy tonta no me acostumbraba yo a vivir bien a un hombre que me tratara bien. ¿Este es el pelotero? Ese es mi pelotero. Ajá. ¿A poco son los tomateros? Él lo conocí cuando él jugaba con los tomateros de Culiacán y estaba jugando en Mazatlán un 7 de diciembre. ¡Arriba los tomateros! Sí. ¡Ah! ¡Bravo! Y luego... Y entonces en una presentación él estaba ahí presente, nos conocimos, hubo un after party y un after party del after party. Pues entonces... ¡Qué bárbara, mi hijita! After party del after party. Y sí, seguimos en el party y el caso es que desde el 2008 para acá, él ha estado conmigo, incluso él estuvo conmigo en los momentos muy difíciles para mis hijos cuando falleció mi segundo esposo. Y fue ahí donde me di cuenta que era buen hombre, que me quería y que estaba conmigo en las buenas y en las malas, que me estaba apoyando. Y como seis meses después, él me pidió matrimonio ante mis cinco hijos. Y te dio esa... Y me dio esto. Ay, te lo he dicho. ¿Y esto qué? ¿Crees que merezco esto? Y yo le di más cosas. ¿Y tú qué le diste, Jenny? Pues... ¿Su cuerpecito? Yo le di. ¿Y tú qué le diste? Su cuerpecito. ¿Hasta entonces le di? ¿Te diste a decir? Ah, ese es el truco. Ay, no, reina, porque el after 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 party, no. Sí, sabrá Dios en ese after 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 party. ¿Qué pasó? En ese after party, pues, pero no entonces, unas horas después. Oye, ya que ando de metiche. Ya sé que es un tema muy tocado y todo, pero ¿fue algún marido el que subió ese video en internet o no? No. El difunto, no. Fíjate que ese fue otro güey que había escogido. ¡Ah, tíralo! Oye, ¿tu mamá debería decirte, mi hijita, a ver los ojos? Sí, sí me regañan, pero soy bien burra. ¿Eres cataracta o qué? No, es que es lo que pasa, que se ven muy buenos por fuera y luego, pues, uno los escoge físicamente y, pues, es un error que cometemos muchas mujeres para que vean que soy igual que esas mujeres. Entonces, mi papá siempre me ha dicho, ay, mija, si así como para escoger canciones fueras para escoger hombres. Híjole, parece como, ¿sabes qué? Como boxeadora. ¡Uy, madras! ¡Uy, el otro! ¡Uy, lona! Pero, ¿sabes qué? Que me levanto de cada uno de ellos. Eso es lo bueno, que he aprendido a que cada experiencia, sea mi culpa o no sea mi culpa, tengo que aprender de ella. Y que es una oportunidad para crecer, para madurar y para agarrar fuerzas para seguir adelante. Entonces, cuando veo que estoy viviendo algo difícil, le doy gracias a Dios, le digo, Dios, cálmala ya, son muchas, pero tomo esta oportunidad que tú me estás dando para aprender y para crecer, para madurar. Oye, hay un aliento. ¡Paisano! El paisano dijo que muchas gracias porque ella le dio la oportunidad. Qué bonito, qué bonito que, que este, que pues que se acuerde, ¿verdad? De que, de que... Que se acuerde y agradezcan. Porque hay personas que no se acuerdan y yo no, yo no ocupo la verdad que lo agradezcan, yo las cosas que, que hago, lo hago de todo corazón. Y en una ocasión me pidieron en un, en un lugar muy importante que Espinosa abriera mi, mi show. Yo dije, claro que sí, soy un muchacho con mucho talento y me da muchísimo gusto. Que iba empezando, claro que iba empezando. Ya le habíamos grabado muchos artistas, muchas buenas canciones porque tiene, tiene ya mucho tiempo componiendo, pero él no grababa. Entonces le dieron la oportunidad de grabar, le dimos la oportunidad de abrir el show y, y ha crecido muchísimo. Yo lo hago con el afán de que, de que haya artistas como él que ojalá también le den la oportunidad a otros artistas principiantes y que lleguen tan grande y tan lejos como lo ha hecho Espinosa Paz. Y es una cadena. Y sabes que a las mujeres es más difícil para ser, como mujer, ¿sí o no? Oh, claro, para las mujeres es mucho más difícil. El mercado del disco, la industria del disco, el género regional mexicano, el estilo de banda, es triplemente más difícil para una mujer que para un hombre. ¿Cómo eres? Soy una mujer creo que real, trato de ser lo más real posible y eso significa que me bajo de mi nube de ser artista y ser como todas las mujeres que están aquí en el foro, en mi público. Pero estás llegando a trapear, a lavar. ¿Tú sí llegas a trapear? Uy, a mí me encanta el quehacer. A mí me encanta cocinar. Les puedo decir... Mi casa está de un tirado de casa. Vamos, invítenme. Yo, yo les puedo decir que cocino mejor de lo que canto. ¿De verdad? Uy, sí. ¿Cuál es tu especialidad? Mi especialidad son los antojitos mexicanos. Ay, me envíos. Me encantan, eso es lo que me enseñó mi mamá. Mi mamá es de Sonora, mi papá es de Jalisco y creo que mi estilo es como muy sonorense. Y los frijoles caldudos y la gallina pinta que es un plato típico de Sonora. ¿Y qué te gustaría hacer que no puedes hacer por ser persona pública? ¿Qué me gustaría hacer? Me gustaría, la verdad, rayarle su madre a mucha gente, pero no puedo, no puedo porque soy yo y tengo que ser seria, decente, así, buena gente. Me tengo que portar bien porque ya ven que de todo lo quieren demandar a uno, entonces pues me tengo que aguantar. Yo pensé que te importaba lo que, el que dirán. Ándale, porque a veces te ibas a ir tú también. No, tú tienes que tener la película. Tengo de todo, de todo, me ha pasado, ya me van a hacer una película, pero no de aquellas, ya de aquellas, ¿no? Ya no, ya no te vas a dejar grabar. Una película de mi vida, ya no, ya no. ¿A poco siempre te dejabas grabar? No, pues es que yo soy una mujer muy apasionada y a mí me gusta complacer. ¿Y tú fuiste la que hiciste aquí poner la camarita? No, pues mi pareja me pide, mi pareja, mi pareja me pide y yo lo hago. O sea, yo tengo que decir, tenemos las mujeres que complacer a nuestras parejas. Porque si no lo hacemos nosotros, lo van a ir a hacer por otro lado. Pero también hay un botoncito que se llama Delete, que significa borrar y ¡sa! se acabó todo. Ya no soy la misma huella de antes. Vamos, vamos, ahorita venimos, porque tenemos algo, unas imágenes para ti para que nos digas algo de esto. Y tenemos otro invitado que nos va a hacer reír mucho. ¿De qué te gustaría rayarles el de este? Tenemos unos videos que le podemos hablar encima. Y no te ven ni nada. Bueno, yo le hablo encima. No sé de qué videos, pero corran los videos. Vamos a ver qué pasa. De cosas que te han pasado, creo. Ah, sí. ¿Ahí qué es? Ahí le estaba preguntando a esta muchacha que por qué, si yo voy a trabajar y me parto la madre trabajando, ¿por qué siente ella que puede ir a aventarme con algo? ¿Qué te aventó? Una cerveza. Me aventó una cerveza y entonces yo no quise aventarle la cerveza como ella a mí. Yo se la quise vaciar en la cabeza. ¿Y se la vació usted? Y se la vacié. ¡Eso! Cosa de la cual hoy me arrepiento muchísimo. ¿Y eso? Eso es mi hermano Juan. ¿Cuál? ¿El del piso o el de arriba? El de arriba. ¡Ah! ¡El de arriba! ¡Eso! 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 ¡Se lo merecía el chaparro ese! Ahí no, fíjate que... ¡Eso es eso del chícharo, lo de Dureñor, lo dejo de su pelo! No, ahí fíjate que otra, a veces no sé, yo creo que el público, porque es público, se siente con el derecho de querer agredir a uno. Exacto, con las copitas. Y uno como ser humano, pues uno se molesta. Claro. Y la primera cosa que uno quiere hacer, pues es defenderse malamente, porque alguien tiene que tener más tranquilidad, más paz. Y pues simplemente dejar que se vayan. En esta ocasión mi hermano, pues fue el que me defendió y nos arrepentimos, pero nos arrepentimos mucho de que sucedió todo eso. El que acaban de ver ahorita en pantalla es el hombre que hizo a mis hijos, el que metía a la cárcel por 31 años en esa prisión. El, el... El flaquillo. Sí, fíjate que no estaba tan feo. Ah, sí, me regresé. No estaba tan feo. Es que yo tenía 15 años y yo lo miraba bonito, en aquel tiempo él tenía 21 y ya después... Mira, después de lo que hizo, lo veo como un... Y ahí fue donde... Es donde lo declararon a... Sí, y ahí fue donde lo sentenciaron a 31 años de prisión y finalmente lo esposaron y desde entonces está preso. No, y te digo algo, yo estoy contigo y estoy de acuerdo de que si te... Sí, a mí me choca que por ser persona pública muchas veces te tengas que cuidar de más de esas cosas, porque sí es cierto, nadie tiene derecho a porque pagaron un boleto y se echaron unas copas de más a faltarte el respeto. Sí, yo también. Y Holanda también, a ver, sí, yo eso siento, eso pienso, y aunque también acepto que las cosas puedan manejarse de una manera diferente, porque el resto de público que está ahí no va a ver ese tipo de espectáculos. No, y yo me imagino lo que te iban de gritar de, ay, mamacita. Sí. Me gritan muchas cosas, pero pues esas me las aguanto. ¿Y qué haces sorda o qué? No, hay veces que me dicen cositas que... Dices, me gustó esto, está bien lépida, pero se lo voy a decir a mi marido. O a veces que me plantan besos en la boca. A ver, tipo... Pues me aguanto, porque pues como yo no quiero pelear ya, pues entonces yo me aguanto. ¿Qué tal si estás haciendo un beso? Se ha hecho un naruto. ¡Eh, mi Jenny! Me lo aguanto, me lo tengo que tragar así. ¡Ay, Jenny! ¡Qué asco, no! Es que son capaces del día siguiente quemarme los medios de decir por qué se lo aventé de regreso. Que también me van a meter al bote y que se me van a maleducar. No, pero perdóname, pero no estás para tragarte los eructos ajenos. No, eso no. Oye, Jenny. Tenemos otro invitado, Joe. Sí. Tenemos un invitado también muy talentoso. Que venga, Moyo, por favor. ¡Carlos Eduardo Rico! ¡Bienvenido! ¡Carlos Eduardo, bienvenido, Moyo! ¡Oye, Carlos! Estoy impresionado con la plática que estaba escuchando. Oye, está bien. ¿Qué tal todo lo que no le ha pasado a la Jenny? Es increíble, increíble lo que le ha pasado. Lo que más me gustó de lo que acabas de escuchar fue cuando dijo, mujeres consientan a sus maridos. Sí, yo pensé que este, este, ni bienvenoso. Es bonito eso. Yo pensé que lo de Leructo... No soy ni bienvenoso, es lujurioso, que es lo mismo. Yo pensé que lo de Leructo es lo que más te había gustado. Una película con la vida de Jenny Rivera, imagínate. Es más, ¿te parece ser desgraciado ese violador? Yo lo hago. No te voy a luchar, ¿eh? Se parece a mi ex-manager que me robó millones de dólares. ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Búsquen una foto de ese güey! A ver, para que lo vean. Nomás una cosa. Yo quiero que quedemos como amigos. ¿Por qué tú tienes la costumbre? No, no, si somos amigos. ¿Te imaginas la película de Jenny Rivera? Que te parezcas a aquel, pero no tiene nada. ¿Cómo se llamará la película? Vas para adentro. Vas para adentro. Vas para adentro y me encantó. Eso de las metidas se pone muy agresivo. Siempre me ha dado bastante miedo. No, la verdad es que estar con Jenny Rivera, yo estaba más emocionado quizá que muchos. Nunca me acompaño a mi esposa y esta vez vino. Digo, ¿por qué va esta Jenny Rivera? Ahí voy. Oye, qué mala onda. Pero bueno, estoy muy, muy emocionado, sobre todo porque una mujer de fuerza y de ejemplo, yo tengo el ejemplo de mi madre, tengo una madre extraordinaria, una esposa extraordinaria. Entonces, las mujeres brillantes, las mujeres llenas de luz, a mí siempre me han sorprendido y creo que hay que aprenderles. Eso sí es cierto. Estamos en la era de la mujer. Tenemos que aprender los hombres, que este universo es... Y no te quedo nada más, ¿verdad? Tienes otras viejas aquí, hasta la perra es mujer. Me siento como ardilla rodeado de bellotas. Y además entiendo que cometemos errores. Ellas bien lindas, se ponen guapas, se ponen así. ¿Ese sí lo encontrado? ¡Y ya está! ¡Sí me parezco! Alguien andaba pirujeando. Hasta las chancas, pero... Porque salieron dos igual, ¿ve? Amá, ¿por dónde andaba mi papá en la gira? Nomás que ese está más bronceadito. Eso sí, yo sé. Oye, por favor. De modo que esa es la rata. Vea usted. Rata de dos patos. Si lo ven, denúncialo. Ese es el que se transó la lana. Si lo ven, díganos dónde está porque se fregó en la lana de Jenny. No vayan a decir que en un show, porque así... No, ahí anda representando a otros artistas ya. Ay, pues qué iluso. Es que no entiende la gente. No entiende la gente. Es que ¿sabes qué? Yoli, la gente piensa, los artistas piensan que él me hizo a mí y que escogía mis canciones o que me llevaba a programas importantes como este o que me llevaron a donde el público realmente me ha llevado. Él lo único que hacía realmente pues era vendía mis fechas y pues no me reportaba todo. Y cobraba. Sí. Híjole, esos condenados caimanes que como abundan. Al modo, al modo. Yo por eso con mi mamá trabajo, porque si me transan pues queda en la familia. Eso es cierto. No es bien linda. Exactamente. Mi mamá lo trae, mi jefe lo trae bien linda. Vio pasar un carro último modelo y me dijo, mira, mi hijito, si sigues trabajando así de fuerte, yo voy a tener un coche como ese. Y sí. Y sí, bien bonita ella. Óyate, qué chistoso, porque sí es cierto. ¿Quién te chingó? Mi jefa. Ahí está. ¿Entonces está bien chido? ¿Te chingó tu madre? Para que no digan. Para que no me digan. Pero por lo menos, otra vieja. Ahí está. Ya no, Aire. Ay, qué carajo. Ay, Dios. ¿Quién fue? Se ya calmado. A ver, dime, ¿tú tienes cuántos hijos? Tienes tus... Bueno, tenemos seis hijos porque son... ¿Seis? ...el segundo matrimonio de mi esposa y mía. Entonces, los tuyos, los míos y los nuestros. Y soy un convencido de que son mis hijos, que no hay medios hermanos porque no son de la mitad para arriba ni de la mitad para abajo. Qué bonito. Y además, fue una cosa bonita. Yo como soy medio flojonazo, dije, ¿cuántos tienes? Yo tengo unos hechos. Pues así ya no me canso tanto. Ya están. Fue una cosa de cooperación muy bonita, ¿no? Oye, Jenny, tu disco está súper padre porque ahora es pop. Gracias. O sea, de banda lo hiciste pop. ¿Por qué? Sí, tengo... Pues, ¿sabes que quise hacer un homenaje a las grandes? A las grandes como Lupita D'Alessio. ¡Qué más gafas! ¡Varias babearon! ¿Por qué no es como tira pura chiquita? No te vayas a lugares con frío. Que me tocó la grande. En homenaje a las grandes artistas que muchas de nosotras admiramos. Como Lupita D'Alessio, como Rocio Durca, Rocio Jurado, Isabel Pantoja, Yuri, Marisela, Dulce, Nita Nazario, El Gatañón. Y quise hacerlo al estilo de Jenny Rivera con banda, con música sinaloense, música de viento. La disquera me pide que haga unas tres versiones en pop, de tres temas en pop para que puedas llegar a números altos en radio. Pero pues no pude escoger cuáles de los once temas iba a escoger. Dije, no, y no las pude incluir las once en el disco de banda. Entonces dije, pues nos vamos con un disco de banda y un disco completo en sus versiones pop. Para el que prefiere el pop tenga el pop, para el que prefiere la banda tiene la banda y para el que prefiere los dos tiene los dos. Un asiste para el gusto a todo el mundo. Sí, exacto. Sí, pero luego los mete al bote. Eso es algo muy terrible que a mí me da como miedo. Mira que si no, ahora el ratero ya sabes. Lo van a agarrar también. Oye, pero por ejemplo, de todas, ¿cuál te gusta más? De todos los temas. ¿Cantas un pasito? A ver, este, es que no veo. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? De despertar en mí, de retener mi cuerpo cada madrugada. Bueno, ¿qué te parece? Que nos cuentes, ¿qué sentimientos? Gracias. Después de escuchar a Jenny voy a llegar a la casa con mi esposa. Adivina qué te traigo, qué te traigo ganas. Y mole. Y no se conozca tu esposa. No, no, no. ¿Qué es? Pues la verdad ¿qué le puede celar a esto mi vida con esta casa? Yo le agradezco que sea mi ópera. ¿Qué le puedo hacer yo que no le haya hecho a ella, hombre? Ande usted, ande usted. Lo mismo, es igual. ¿Qué sabe? Ande usted. Oye, ahorita que te estaba viendo cantar, viendo y hoy escuchando, termina la canción y te picas como que volteas y es tú de la que sigue, ¿no? Sí, me encanta. A mí me fascina lo que hago y estoy muy contenta, muy feliz y agradecida con Dios de que me ha permitido, pues me ha prestado mi voz. Pero la que no sabe que canta y así conoció mi papá, mi mamá, es mi mamá, mi mamá es la que canta, mi mamá tenía 15 años y en un concurso de aficionados ella en Hermosillo, Sonora estaba cantando y se ganó el premio y de ella se enamoró un jovencito de 16 años que vendía boletos de lotería y de ahí no la dejó en paz, a los tres meses se la robó y de ahí salimos todos nosotros. O sea, ¿ese es tu papá? ¿El cuarquillo ese? Sí, el que vendía boletos de lotería. No, hombre. No, pues sí, fue reútil. Carlos, ¿y tú qué onda? ¿Qué estás haciendo ahorita? No, pues trabajando, la verdad, gracias a Dios por mi show, el que yo hago, hago comedia, pero a pesar de que hago comedia para adultos, yo vengo de una tradición especial de las carpas y todo esto, entonces no hago comedias con leperadas. Sí es para adultos, con cosas fuertes y todo, pero si no serías... Por ejemplo, como que leperadas no dices, mira, no, es que puedes hablar de cualquier tema, hasta de la intimidad, del sexo, de todo esto, ¿no? Tú escribiste una canción de Que Préstame Tu Vientre. Tengo más de 80 canciones escritas, una comedia musical escrita también. ¿Qué tal? He hecho películas y todo esto, y además soy un gran admirador de la mujer porque la única envidia que yo les tengo a ustedes es que ustedes pueden concebir a nuestros bebés aquí y traerlos en su pancita. Entonces, cuando nació el más pequeño de mis hijos, le escribí a mi esposa una canción que se llama Préstame Tu Vientre y que el estribillo dice Ahora préstame tu vientre que lo quiero palpitar y saber cómo se siente que una vida empieza ya. Quiero náuseas incoherentes y una nieve de frijol y dolores en los dientes y mis pies con hinchazón. En fin, todos los sinto más. Qué bonita canción, pero que estuve siendo hombre y vas a aguantar. Qué feo, después de escuchar a Jenny y cantar alguna de sus canciones. Brinco que vieras en la cama del Fakiri, fíjate, y sin canzones. Oye, yo canto bonito. Nos hubieras prestado la letra y la leíamos. No, la verdad, qué bonita letra. Dicen que yo canto mal hasta cuando pienso. No, no es cierto, muy bonita la canción. No, canto bien bonito. Sí. Qué bueno que el ego sea alto. Este, Jenny. Ah, sí. Que tengas el ego bien puesto. A ver, sigamos, sigamos. Detrás de mi ventana. Detrás de mi ventana veo pasar la mañana en espera de la noche me destapo las... O sea, es la canción recompuesta. Sí. Ok, eso me gusta. Muy interesante. Con todo cariño, con mucho honor para... en homenaje para Yuri. Lo siento, mi amor. Lo siento, mi amor, pero hoy te lo voy a decir aunque pueda faltarme el valor al hablarte a la cara. Y ahí le va diciendo que pues hace mucho... hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. Qué gacho, ¿verdad? Esa no la escucho. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto tiempo duras en que te pase eso y lo mandes a la fregada? Pues... Uy. Ahorita todavía estoy contenta. Ahorita todavía estoy contenta con mi esposo. A Jenny. ¿Ahorita estás contenta con tu esposo? ¿Te ha tocado a buen marido? Sí, me ha tocado a buen marido en todos los aspectos, en todas las áreas. ¿Cuánto llevas de casada? Un año, tres meses. No, pues todavía están cantando la bamba ahorita. Pero relación, de relación casi tres años. Entonces, es ya... Ha habido bastante edadera en ese tiempo. Resulta. Resulta que ahora nada valgo para ti. Después que en cuerpo y alma me he entregado a ti. Me dejas y te vas. Ya no te importo más. Después que te entregué toda mi vida. Ay, Jenny. Mira. Jenny. Yo no me lo tomo porque ahora sí me iba a dar una congestión. Yo no tomo. Señora. Aquí dice señora. Ah, señora. Yo pensé que me dice señora. Le voy a preguntar algo. No. Ay, Jenny, con todo respeto, pero no sueltas respeto. Supe que existía usted, señora. Ya era tarde para echar atrás, señora. Ya mi cuerpo... No sé qué tanto más se me olvida. ¿De quién es esa? Me tiene nerviosa. ¿De quién es esa? ¿De quién es esa? ¿Y te la soplan o qué? Sí, me la soplan. ¿Por qué crees que está contenta en su matrimonio? ¿Y te gusta? ¿Te gusta que te la soplan? Mucho. ¿Por qué crees que está tan sonriendo? También es buena para soplan. Le gusta mucho que se la soplan. ¿Alguna vez has conocido a uno que dices este yo se descuidan y me lo echo? ¿Así que te guste? Sí. ¡Ah! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ya, cantamos la otra, la que nos vas a cantar ahorita. Sí, ¿a cambio de qué? Que es homenaje a Marisela. Ok. A Marisela. Va. ¡Getty! ¡Ripido! ¡Ripido! ¡Me agarró la narga! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Qué bárbara, eh! De veras. Muchas gracias. Oye, y aparte, qué buen de rier. ¡Señoras músicos! Sí, muchas gracias. Qué buen de rier. Ay, me atarantan. Oye, por favor, mándale un beso a una nana, mi nana que amo con todo mi corazón, que se llama Berta, Alicia Arispe Mesa y a Indira, su nuera. Para Berta y para... Indira. Indira, con mucho cariño, muchos besos, muchas bendiciones. Yo también te mando muchos besos, Bertona. Y que Dios los bendiga a todos, Jenny. Gracias por todo. Gracias a ustedes, son muy lindas. La pasamos muy bien. Mira, yo traigo los tomateros. ¡Arriba los tomateros de Culleteros! ¡Arriba los tomateros! Gracias, gracias a ustedes por invitarme con esta señora, esta reina. Gracias por... Deberías permitirme estar con usted. Es un placer conocerlo, Dios me lo bendiga mucho. Y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!